Wow, o sea, estuviste con él cinco meses. Todo ese tiempo. O sea, fui... Dejé la escuela. Fue... Fueron pareja por cinco meses. Sí. Dejé la escuela. Ok. ¿Era de tu edad o menor o mayor? Sí. Tenía 35. Ok. Y yo 14. Yo sí, claro. Jineteras en Cuba. Si al momento de anunciar mi viaje me advirtieron sobre algo, fueron sobre ellas y que tengan mucho cuidado porque me iban a quitar todo mi dinero si en alguna ocasión decidía contar con sus servicios. En Cuba ninguna actividad es como en otros países. Tiene otro matiz y otro trasfondo que es muy difícil de entender. Los días en Cuba inician muy temprano para las familias cubanas. El acceso a internet es difícil, no todos tienen trabajo, por ello las horas se hacen más largas y las noches ni qué decir. Es durante este periodo del día, cuando el atardecer brille en el malecón de La Habana, donde el trabajo más antiguo empieza a tener cabida en la realidad de Cuba. No seamos ciegos ni mentirosos. Si somos hombres, alguna vez hemos hablado o pensado en ir a ciertos clubes donde pagas una cantidad de dinero por un servicio sexual. Pero como te repito, aquí en Cuba es diferente y a esto se le llama jinetear, que ciertamente existen en clubes y discotecas para ejercerlo, sin embargo la esencia de este trabajo aquí en Cuba se da en las calles de La Habana. Mujeres, hombres, gays, que deciden por propias razones que ya lo conoceremos en el video, salir a buscarse la vida de esta manera por necesidad, porque el sueldo de 20 o 30 dólares al mes no alcanza para mantenerse y mucho menos a sus familias. La historia de hoy sobre Keila inicia desde los 14 años su vínculo con este trabajo y hoy, 10 años después, tiene cientos de historias que nos va a compartir el día de hoy. Bueno, mira, en la casa no hay nadie, estoy en casa de la... Yo le digo suegra todavía porque, ve, ahora vamos para allá. Keila, ¿me explicas nuevamente la faena de dónde vives? Porque todavía no me queda claro por qué tienes dos casas o exactamente dónde duermes y dónde pasas el día. El problema es que yo estoy con mi madrastra, no sé qué, yo vivo ahí, pero mi casa original es en Ciego de Ávila. ¿Tú eres de Ciego de Ávila? Sí. ¿Eso está lejos o cerca de La Habana? Un poco lejos. ¿Al otro lado? Como a 7 horas más o menos. ¿Para Santiago de Cuba? Buscando para allá. ¿Y te decidiste venir aquí para vivir con tu madrastra? Ok. Estaba trabajando aquí. Yo vine a mediados de un curso de policía. Ajá. Salí de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste como policía? Casi 5. Oh, wow. Ok. Pero yo estaba trabajando como policía en Ciego, pero me trasladaron para acá. ¿Hiciste carrera? Sí. Ya después tuve como 5 o 6 meses, lo dejé y empecé un curso de enfermería. Ok. Ya eso no me gustó. Ah, este es el taller. Hola, hola. Mauricio, un placer. Hola, Julio. Mauricio, un placer. ¿Qué es donde? ¿Adi, Mauricio? ¿Adi, Mauricio? Ah, no. No cabe duda que pasar mañanas tras mañanas aquí en Cuba es darte cuenta que la gente, el 90%, arranca su día con un café. ¿Qué es lo que consideran como una parte importante de su día a día, no, Keina? Sí, claro. ¿Y cuántas veces los cubanos toman café? Bueno, casi el día entero. ¿Casi el día entero? No hay ganas de tomar café, ahí va otra cafetera de café. ¿Y mayormente a qué hora te levantas tú? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu mañana? Bueno, cuando los gemelos me despiertan me levanto temprano, pero cuando no me levanto a las 12 del día a veces cuando se me pega la sábana. Bueno, un cafecito, ¿no? Para empezar el día. ¿Su primer café o segundo café? No, ya hay cuarto. Ya habiendo conversado, conoció la casa y principalmente haber arrancado el día con un buen cafecito, es momento de preguntarle a Keila algunas cosas muy interesantes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el café? ¿Asentó bien o no? Sí, sí, claro. ¿Cuándo fue la primera vez que ejerciste? Ya cuando vine para acá, para La Habana. Hace tiempecitos atrás. Hace tiempo atrás, sí. Cinco, cuatro meses más o menos. ¿Lo ejerciste por influencia o porque dijiste esto puede ser una salida? Sí, por eso. Sí, porque yo ando sola, hago todo sola y nadie tiene por qué saber las cosas que yo hago. ¿Te costó mucho cambiar tu estilo de vida de policía a ejercerlo? No. ¿No? ¿Notas el cambio en tu vida? ¿Generas más haciéndolo de ahora que lo de antes? Sí, sí. ¿Cuánto más? Casi un 100%. ¿Sí? Sí. ¿Como policía cuánto se gana aproximadamente? ¿Un dólares? Ponen dinero cubano, casi 11 mil pesos. Como te contaba más a tiempo atrás. ¿Y haciendo, haciéndolo esto? Más todavía. ¿Cómo cuánto más? Bueno. ¿El mejor día? El mejor día, 50 dólares. A veces sí, a veces no. Según para lo que uno lo coja. ¿Y para qué si te rinde? Bueno, yo por lo menos. Yo lo gasto cosas para el niño y la casa. Ah, mira, para fiestar si no lo cojo. No, no, no. ¿No lo agarro? No. Eso no. ¿Ahí prefieres ahorrar? Sí. ¿Es mejor ahorrar en dólares? Obviamente. Sí, porque si lo coge dinero cubano, entonces ya uno lo coge de poquito en poquito y se fue todo. Claro. ¿Eso? Pero la primera vez que ejerciste la profesión de jinetera, ¿a los cuántos años fue? A los 18. 18 años. Eso fue antes de incluso de ingresar al militar. ¿Te acuerdas tu primera vez? ¿Cómo fue ejerciendo y cuánto fue el monto que se cobró esa ocasión? Bueno, la primera vez fueron 50 dólares. Me fue un poco difícil porque ya tú sabes, era una persona mayor, así, para no decir viejo. Y no me gustaba mucho, como aquel quien dice. Y me dio un poquito como que de... Porque imagínate, la primera vez. ¿Nunca me había visto? ¿Cómo fue? ¿Fue con amigas? No, fue sola. ¿Fue en el hotel El Prado? ¿Cómo lo encontraste? Yo estaba en el... Frente al parque El Prado ahí, estaba sentada. Ya él se acercó a mí y nosotros conversamos. Entendí un poquito más o menos lo que yo entiendo. ¿De dónde era la familia? ¿Te acuerdas? Me parece que sí. Me parece que era de los Estados Unidos, ruso, no me acuerdo muy bien. ¿De Yuma? Sí, sí, claro. Aquí es cubano, no, no, no. ¿No cubano? ¿No cubano? ¿No? Solo extranjero. Sí. Bueno, Keila nos ha traído a comprar y dice que nos va a presentar a una amiga suya. Mira, mi amiguito, mi extranjero. Hola, Mauricio. Un placer. Me ha hablado muy bien de usted, Keila, que es su amiga, así que puede confiar en usted. Gracias. Eso se valora bastante. Mira, supuestamente suena un rojo chillón de eso y esa mujer lo que me he echado en el pelo es un tinte de eso, enarañado, yo qué sé. Que me lo voy a pintar de otro color de negro. Completo es mejor. ¿Estos días es fácil comprar para comer, para cocinar o cuesta un poquito? Bueno, cuando aparecen las cosas sí, es más rápido. ¿Qué has encontrado ahorita? Mira, lo que decías que no había. A ver, ¿qué es eso? Salsón Goya. ¿Y con esto cocinas qué? ¿El arroz amarillo? Sí, pues claro. ¿Te gusta el arroz amarillo? Sí, pero más a mí será que le encanta hacerlo. Como sabemos, Keila no es de La Habana y todos sabemos aquí que en Cuba para poder comprar en los establecimientos de la libretita, tú tienes que ser residente. Si quieres más detalles, revisa los videos que les hice anteriormente que está muy detallado. Y exactamente atrás nuestro está el de este lugar que se llama Mercado 10. ¿Cómo se llama ese lugar? Micro 10. Micro 10. ¿Cómo haces tú para comprar? Entonces, ¿tú no dependes de la libretita? No, para poder comprar aquí, en libreta, para poder tener una libreta, tiene que ser, eh, tengo que hacerme el cambio de dirección. ¿Y para hacerte el cambio de dirección qué necesitas? Pedir la baja. Pedir la baja. Y trasladarme para acá, para este lugar. Pedir la baja en tu, eh, ¿cierto? En mi provincia. Ah, en tu provincia. Sí, la baja de libreta. Hoy vamos a cocinar. Algo fácil y rápido, me hiciste. Sí, sí, claro. Por ejemplo, espagueti. Bien. Con pasta roja. Bueno, compramos cebolla, sazón goya. Y ya está. Y tomate frito. Ay, ay, ay. ¿Y tu mamá nunca ha tenido sospechas? No. ¿No? ¿Nunca, nunca, nunca? ¿Nunca ha habido algo donde ella diga que estás metida a...? A ver, el día ese, que eso fue un lunes. Unas amiguitas mías, me invitaron para ir a la plaza. Yo dije que no, porque el problema es que no me gusta andar con personas, a mí me gusta andar sola. Me dicen que el que solo la hace, solo la paga. Entonces, ya yo me fui sola para Morón. En Morón me puse a caminar, no sé qué. Me quedé en la rotonda. Ahí, esperé que pasara una guagua, porque ya me aburrí de tanto esperar. Cuando en ese momento, pasa un tour. Ven. Paró. Yo andaba vestida de uniforme. Paró. Me preguntó para dónde yo iba. Yo le dije que para la casa. Me dijo, ¿no quieres ir para un lugar mejor? Ven, el idioma es ok, yo hablo. Pero bueno, te voy a hablar como... Ah, ¿es un turista? Sí. Ok. Un italiano. Entonces, ojo así, no quería ir a un lugar mejor. Y yo le dije, puede ser. Ah. Cuando me dicen, no, no, vamos para Cayo Coco. Le dije, ah, ya, ok. Nunca he ido, pero bueno. Por primera vez en pieza. Me monté. Fuimos directo a Cayo Coco. Ok. Para el hotel Pullman. Tú desaparecías como cinco días. ¿Con el italiano? Bueno, andaba vestida de uniforme. Ya ahí en el hotel, tú sabes que a los extranjeros sí. Nos compramos ropa, zapatos y cosas. Y ya. Ya era mujer. ¿Ya qué? Ya era mujer, ya no era señorita. Ya. Nos quedamos ahí, me desaparecí en cinco días de la casa. Mi mamá, vuelta loca, policía, no sé qué. Al final, no dieron conmigo. Yo, al otro día fue que fui a dar a la casa, él me llevó hasta la casa, en el carro. Ya ahí mi mamá, yo pensé que se iba a poner furiosa. Estaba ya sola en la casa, no había más nadie, ni familia ni nadie, ya se había quedado sola en la casa. Y ahí fue cuando empecé. Bueno, con él duré como cinco meses más o menos, que fue lo que él se tuvo aquí en Cuba. Wow, o sea, estuviste con él cinco meses. Todo ese tiempo. O sea, fui. Dejé la escuela. Fueron pareja por cinco meses. Sí. Dejé la escuela. ¿Era de tu edad o menor o mayor? Tenía 35. Ok. Y yo 14. Ya, de ahí ya no lo vi más. ¿Nunca se volvió a comunicar contigo? Ok. Ya. ¿Y tu mamá ya empezó a sospechar un poco? Ya, después ya no se metió más en mi vida porque yo empecé a hacer mi vida. Ya a partir de ese momento yo dejé la escuela, me fui de la casa y ya me casé. ¿Con? En Santiago de Cuba. ¿Con quién te casaste? Con el papá de los gemelos. ¿De los gemelos? Ajá. ¿Y el papá de los gemelos falleció lamentablemente? Sí, es muerto. Yo puedo estar con quien sea, con... Lo puedo querer, pero no como... ¿Amaste al papá de los gemelos? Por cierto, sí. Sí. ¿Siempre le hablas? Yo puedo estar con quien, yo esté que... Por gusto, eso siempre va a ser. ¿Siempre va a ser el trabajo de tu mamá? Sí. Claro. ¿Y eso no te impidió de ser mamá? Porque tú eres mamá. Sí, no me lo impidió. Más bien, yo lo cuido ahora como... Vaya, como... Como si fuera oro. ¿Es lo más preciado? Es lo más preciado que tengo hasta ahora. Ajá. ¿Has picado ya absolutamente todo o qué nos falta? Bueno, le falta como dos minutitos. Dos minutitos. Aquí la pasta y aquí tenemos el picadito de... ¿Cómo le llaman a esto verde? En Perú le llamamos cebolla china. ¿Cómo le llaman acá? Ajo porro, cebollino. ¿Cebollino? Sí. Y cebollita morada que... Cebollita morada es más difícil de conseguir, pero me dijiste, maori, más sabor. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, Kei? Los ojos. ¿Los ojos? Vamos a ver esos ojos que todavía no nos quedan claros. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¡Opa! Niños de 16 años. Bueno, pelando parte de lo que va a ser la caldosa, tanto el zapallo como... ¿Cómo se llama esto, Kei? Malanga. Malanga. Me percaté de un tatuaje que no te había preguntado antes. Ya hemos cubierto algo más encima. Bien, gracias por contarte. Ese tatuaje es de aquí, de Raidel y de Rosa. Raidel sabíamos que era tu hijo, ¿verdad? Pero Rosa es... Una niña que tengo de 12 años. ¿12 años? Sí. Guau. Y para enlazar un poco las historias, Rosa es el producto de los 5 meses que estuviste con el italiano. Sí. Ok. ¿Ella vive dónde? En Santiago de Cuba, ahora en estos momentos. ¿Y tienes comunicación con ella? ¿Frecuentas con ella? Sí, lo que hace ya 2 años que no la veo. Ah, 2 años que no la ves. ¿Y ella con quién se está quedando ahorita? Con el que la crió a ella. ¿Y quién la crió? A ver, el que estaba conmigo después de... ¿Y después de tu novio fallecido? ¿O antes de tu novio fallecido? Después, después. Fue una... Sí. A él es su papá. Él la conoce como su papá. Él es biológicamente, quizás no, pero la ha engendrado, la ha creado. La ha criado, desde chiquita. Ok. Desde 5 años más o menos, por ahí. Ok, ok. Y se aman los dos. O sea, es una relación... Esa para él es su hija. Sí, claro. ¿Por qué no tiene hijos? ¿Y ella se parece a ti o se parece a tu papá? ¿Se parece a tu papá? Ah, ok. Sí. Es una niña con los ojos azules. Bueno, tú tienes ojos verdes, pero madre, hija, tiene moda. Sí. Ya, tú sabes. ¿Y Rosa por qué le llamaste? Porque mi mamá... La mamá de mi mamá se llamaba Rosa Erenia. ¿La abuelita? Es muerta, ya. ¿Puede decir? Sí. Por eso fue que le... Al yo caer en coma, porque estuve en coma cuando la barriga de la niña. ¿Y por lo que eras menor? Porque tenías 14 años. Caí en coma. Tuve una preeclampsia. A los 6 meses tuvieron que hacer un cesáreo urgente. Ok. ¿Por qué hay 6 vecinas? Sí. ¿Cuál es el tipo de preeclampsia? 21 días. 21 días y... Bueno, a los 21 días desperté. Ya cuando desperté, me entregaron una niña y me pasaron para la sala de recuperación. Ya y... ¿Te acuerdas de un momento? ¿Ahora te acuerdas cómo se sentió? Puff. Cuando me pasaron para la sala de recuperación al salir de coma, ya estaba durmiendo por el mediodía y cuando siento algo que me ponen arriba de mí y despierto, era la niña. Bueno, lloré de alegría porque imagínate tú, no había visto a mi niña por primera vez y aquello fue el momento más lindo de mi vida. Voy a ponerles en contexto antes de comer porque Keila ya no sirvió. Allá en Perú entendemos como que tómate un Jagger y bájate el bloomer, como que tómate un Jagger, actívate y tómate un bloomer, relájate. Pero llegando a Cuba, amigo, es todo lo contrario. Yo no sé qué significa bloomer. ¿Qué significa bloomer? Bueno, es a que ustedes le llaman carzones. Ajá, como ropa interior. Sí, sí. Ah, o sea, significa tómate un Jagger y bájate la ropa interior. O sea, que en Perú y en Sudamérica probablemente todo el tiempo lo estuvimos entendiendo mal. ¿Tienes amigas que hacen lo mismo? Sí, ¿y van en grupo o siempre vas solo? Ah, yo salgo sola. Siempre sales sola. ¿Y cuándo decides salir? Porque no lo haces todos los días. Cuando tengo tiempo. Como por ejemplo el día que te conocí. ¿Y a dónde vas? ¿A qué lugar es? El paseo Prado. Para ir por el hotel en Inglaterra. El parque se... ¿Puede ser José Martín? No sé. Sí, José Martín. Por ahí. Y por... Para allá para el Vedador. ¿Y tú esperas que llegue o tú vas y los abordes? Yo espero que llegue. Como yo llegué, que fui a preguntar. Exacto. Para hacer este video. ¿Y de frente aceptas ir al acto o prefieres ir a fiesta, prefieres acompañarlo a comer y luego terminar con... ¿Cómo es tu método de trabajo? Bueno, según. A comer, no sé qué cosas así, ¿ves? Y ya después si quiero voy. ¿Qué más te gusta de este trabajo, de esta profesión? Cuando me invitan a comer o a salir a una discoteca, cosas así. Vale. Un bar. Ahí te cubren todos los gastos. Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta? El chisme en el momento. ¿De tu trabajo? Ser sin personas mayores, pero hay que hacerlo con necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque tengo niños chiquitos. Hay veces que los padres, cuando yo los tengo, no le dan nada. Sí. Y ya tú sabes, hay que ocuparse las cosas por sus propias cuentas. Porque si no, si no, no hace esas cosas. De cómo no va a vivir. De cómo no va a vivir. No los voy a poner en riesgo. Me voy pensando en ellos mismos, porque cuando llegue allá y tenga un futuro, tenga condiciones, así puedo sacarlo del país. Ok. ¿Qué te gustaría darle a tus hijos, José? Me gustaría dar una vida de rico. La que no tuve yo cuando era chiquita. ¿Por cuánto tiempo ahora seguirás ejerciendo la carrera del quinecterismo o siendo quinecterista? Ok. Bueno, hasta que me vaya del país. Hasta que logre irme del país. Por el momento es tu único medio de ingreso, ¿verdad? Sí, sí. Tú sabes que siempre va a haber uno que te ponga los ojos encima y te va a intentar sacar. Y estás... no lo buscas, pero quizás me... Quizás si aparece, me voy. Si aparece, te va. ¿Ya estás preparada para irte? ¿Sientes que ya estás lo suficientemente adulta y madura para asumir una nueva vida? Sí, sí, sí. ¿Fuera de Cuba? Por supuesto. Ya tengo 24 años, voy para 25 y... Sí, sí. ¿Y tú? ¿Lo que has pasado? Es una parte que no te conté. Me sabe que hay cosas que uno no quisiera ni acortarse ni contar. Me dieron que él se había matado en un accidente y... ¿No fue cierto? No había sido... Después sí fue el que se mató, pero... ¿Ves? Antes de eso era mentira. Me echaron ese miedo, ¿eh? Ya yo me asusté y yo quería irme también. O sea, ¿fue inmediatamente el intento de tu suicidio? O sea, ¿inmediatamente? O sea, ¿al día, a los dos días? Nada más que me lo dijeron. ¿Guau! ¿Y qué hiciste? ¿Te cortaste...? Sí. No sé, casi porque eso ya está por aquí. ¿Cicatrizado? ¿Hace cuánto fue eso? Buah, hace rato. Eso sí fue hace rato. Eso fue como estaba como el noveno, por ahí. Sí. Y papá décimo, ya terminando las clases. ¿De cosas positivas con qué te quedas a lo largo de todos estos años? Bueno, con mis niños. Que son los amores de mi vida, aparte... Primeramente, ellos son los dos amores de mi vida. Pero tengo otra personita que ya no está aquí conmigo, pero todavía lo sigue siendo. Es el muchacho del cual te contaba. Que falleció. Con eso que yo me quedo. Ah, y una personita que fue la que me dio la vida, que es mi mamá. ¿Y estás agradecida por todo lo bueno? Aunque quizás sientas que a veces se ha podido hacer poco. Sí. ¿Qué te ha pasado? Sí. Súper le agradezco. Bueno, tuvimos que regresar nuevamente al Prado y hacer la despedida el día siguiente, porque definitivamente ya después de haber estado con Keila nos fuimos a la playa, estuvimos disfrutando toda la tarde. De hecho, volvimos a almorzar, estuvimos con la familia ahí de sus suegros, volvimos a la casa y ya no era, digamos, grabar, ya no estaba tan bien. Entonces era para descansar un momento. Hemos conocido la vida de Keila, hemos conocido el concepto de jineter aquí en Cuba y cómo una de ellas tiene un estilo de vida bastante delicado. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Espero que hayamos podido aprender Tolerancia nuevamente. Los espero por Instagram, Pasaje Mano Perú. Gracias por su saludo, gracias por su apoyo. De hecho, que los videos de Cuba están ya duelen muy bien. De verdad, muchas gracias. Y los espero por el próximo video que todavía esto tiene para tarde rato. Hasta luego. Y suscríbete al canal. Suscríbete a mi mamá. No te lo sabes que tienes que suscribirte a mi canal. Suscríbete a mi mamá. Hacer que volar. Hacer que volar. Suscríbete a mi mamá. Suscríbete a mi mamá.